Música Continuamos conociendo el municipio de Las Vueltas en Chalatenango. Ahora nos trasladamos hacia el centro del pueblo para emprender otro pequeño viaje. Música Hemos llegado hasta la Poza La Sirena, sin duda un verdadero paraíso entre las montañas de este lindo municipio. Música Si exploramos un poco más, justo arriba de la Poza La Sirena, encontramos la Poza El Cajón. Cuya profundidad ronda entre los 5 metros. Ambas pozas se han formado gracias al río Tamulazco. Música El color de sus aguas y el entorno que las rodea son el escenario perfecto para disfrutar junto a nuestros seres queridos. Música También es visitada por toda la familia de acá, del casco urbano, acá en el río Tamulazco. Es interesante, nosotros siempre decimos que la gente debe visitarlo, debe conocer estas cosas que tenemos en el río Tamulazco, que son sumamente interesantes. Uno de los puntos turísticos que tenemos en el municipio son los petrograbados. Esos están acá en un lugar que es conocido como la Loma Colorada, acá en el plan del barro, que es un caserillo del cantón Los Naranjos. Verdad, ese está el acceso, pues tenemos acceso hasta el lugar del plan del barro, luego hay que irse por una vereda. Un parejo, pues ahí están los petrograbados. Música Pero aparte de visitar todos estos manantiales de agua, el municipio de Las Vueltas también cuenta con un destino único en el país, ubicada en el cantón Los Naranjos, caserillo Plan del Barro. Música Emprendimos una caminata de aproximadamente 20 minutos, en medio de campos y pastizales. Música Para conocer la historia que aquí se vivió hace muchos años. Música Y lo comprobamos gracias a estas enormes rocas dispersas, que contienen petrograbados. Música Aproximadamente son 30 rocas las que encontramos, en las cuales podemos observar formas astronómicas como el sol. Música Al final del recorrido se puede descansar disfrutando de esta linda vista. Música Podemos encontrar acá, son una serie de rocas dibujadas por nuestros antepasados, por los padres de Las Vueltas, por decirlo así. Nuestros turistas cuando nos visitan pueden encontrar la historia, las raíces, como con el paso del tiempo nuestro pueblo se ha conformado y como se ha ido estructurando. Y realmente es un legado valioso, que nos da autenticidad como pueblo de Las Vueltas y del cual nos sentimos muy orgullosos y que invitamos a todas las personas que nos quieran visitar, no solo a los petrograbados, sino a los distintos lugares turísticos con los que contamos. Música Y hablando de lindas vistas, no puede irse sin visitar el Cantón San José. Música Aquí se encuentra el mirador La Arenilla, donde puede observar una increíble vista panorámica, además de los alrededores del municipio de Las Vueltas, como su cerro El Picacho y municipios vecinos. Música Desde aquí se divisa el río Zumpul y parte del embalse. En Las Vueltas también encontramos una cancha engramada, donde los visitantes y habitantes están invitados a visitarla y practicar cualquier actividad en ella. Música Acompañados de estas montañas que la rodean, dejando claro que Las Vueltas es un excelente lugar para realizar ecoturismo. Las Vueltas en Chalatenango cuenta con naturaleza, tranquilidad y sobre todo un ambiente seguro, donde los turistas están invitados para disfrutar de todas las maravillas que deseen compartir. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música